Y hola que tal amigos youtuberos, aquí suami en el 2D, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que estábamos avanzando en lo que era el reto y los torneos En el último reto nos dijeron que tenemos que hacer nivel 29, o bueno, equipamiento nivel 29 Y en el torneo, bueno, ya estamos avanzando, ya falta poco, vamos allá para terminarlo Seguimos en imposible, y faltaría una pelea más para pasar lo que sería al siguiente nivel Así que voy a intentar ganarle en imposible, y si no pues me quito el eclipse, a ver si también es posible con eso Pero bueno, vamos entonces, sin perder tiempo, y de sombra contra el pinche anciano que todavía tiene la fal de Kratos Y fui más allá Y estoy tomando cafecito caliente porque si no, me muero Y ya me quito un chingo de vida, el viejo maldito No, no señor viejito Pero no, cuchillo viejo Eso No le di en esos No Ah, joder Típico, típico Típico, típico Típico de más Viene ahí Eso Eso Viene ahí Chido No, no, viejito No, no, viejito No le di Eso Eso Chidori, chidori No le hace nada al chidori No No, 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 viejito Ay, no, viejito No, viejito Ok, what? Toma, toma, to- Bien Tremendo grey Estoy tomando de la cucharita Todavía porque está muy caliente Es que hace frío pero Tampoco como para apedrarse la boca Toma, toma, toma Toma, no Eso, eso es en el aire Chidori, toma chidori Pinche chidori, me hace algo Ay, 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 me cortó el objeto No Pinche fruto del edén Que me lanzó el fruto negro Vamos de nuevo Vamos de nuevo porque yo sé que es posible Más o menos, más o menos Es que no, sí, obviamente Imposible es imposible No siempre el imposible es muy imposible Pero Pues así estamos No sé por qué hizo eso Pero salgo ganando yo El territorio Hay que atacar los macos A veces con los mismos golpes Ay, ay, ay No le di nada ahí Aléjate Aléjate, aléjate pinche viejo Eso en toda la cara Te levanto ahí Chidori Puta madre El chidori está de adorno conmigo Ay, Dios Mira, di un golpe casi Bien me igualó la vida di un golpe No, puto Viejo, maldito Se me sale lo mexicano ¿Qué me pasa? No puedo creerlo Se me sale lo urgente No, ahí padre Toma, no Toma, pata No, no Toma, no Toma, pata No, de la rodeada Ay, Dios Aléjate No Aléjate 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 Chidorazo Chidori le hace cosquillas Le aumenta la vida El chidori Toma, ahí Bien, ahí, bien Mira, cómo se salga Eso Otra vez Y se salva por eso Oh, me maté Ah No, ya no me meto Ya, ya no me meto A ver, vamos a intentar No sé No se me ocurre ahorita qué hacer Tal vez le velear una más a mi arma Porque obviamente esta arma Yo la quiero tener le veleada al máximo Un millón, si A ver, qué careros estos tipos Dame la llaga Ya está listo Y qué más Nada más A ver, vamos a ver si eso me baja un poco Y tal vez le hago más daño Con eso puedo subir de nivel Ya más rápido Y los siguientes niveles También los puedo subir más rápido Es que vamos a ver Y ese anciano Hijo de estupisimo A ver, hijo Déjate querer Por favor Atrás Tom Tom No, por qué Ay, Dios Atrás Eso Eso Toma Manito la cara No Bueno, obviamente la armadura no está leveleada El arma sí Y sí Obviamente le está quitando más Pero No es fácil Porque De por sí Si me cae un golpe Me va a hacer mucho daño ¿Cómo no le di ahí? Uy, qué cerca Chidori Puta Má Ah Ah Sigo con Chidori Puta ¿Para qué le lanzo? Si sé que no le hago nada No Está mal Es como que me agacho directo Para que me caiga en la cabeza Ese maldita magia Ya sea ellos o yo Siempre hacemos casi lo mismo ¿No? A ver De nuevo Sombra contra anciano Ahí va Toma Oh No, no Para atrás Para atrás Porque este chistoso Me quiere agarrar Puta Má ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me mató? Digo ¿Qué hice? Se estaba en protección Joder 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 No le di No le di ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? Toma Ahí Ay Dios Idiotina al diablo Toma La pinche idiotina Toma Toma No le lances la magia Por gusto No le lances No, aléjate Impulso de idiotez Bien Ahí Bien Bien alejado Bien alejado La magia la podría usar Pero en un momento Así como para Retrocederlo ¿No? Algo por ahí No le hago nada Ay carajo Eso Ven ahí Por lanzar tus mamás No, 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 no No Miérgoles Casi me mata Esa toble patada Ahí No Te voy a hackear La magia Le metí una hackeada Maldita La frustración Vamos de nuevo Vamos de nuevo Yo no me rindo Así de fácil Ya han visto Cuando peleé contra él Con los agarres Muy parecido Que Hay en los aviones Infaltables En los gameplays Y en los streamings Si no hay avión No hay directo Y bueno Cuando no haya Obviamente va a mejorar Maldita sea Toma ahí El codazo aviónico No sé qué le dice Toma Toma Maldito avión Te odio Esa es tu culpa Eso Ay cabrón Uuuh Uuuh No, ¿por qué salté? No, ya me mató Ah Ah Le meto enter Le meto enter Esto es muy fácil Ah, no, es infierno Uuuh No Joder Y así nunca le voy a Poder ganar ¿No? A ver Una vez más Y si no Pues ya Mandamos a cámara rápida Como siempre sé hacer Ya saben Al menos que le velee algo más No creo Es que no quiero No quiero gastar la plata Por gusto Porque ya va a venir Otra armadura Otro casco Y por eso lo hago O sea, ya saben Yo soy ahorrativo aquí Toma Ah, casi le di Toma, de gracia Toma, no Para que hice Joder No Te vas para arriba Y abajo Para arriba Y abajo Y patada Eso 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 Combo de seis Y esto más No, puto Mira, ni siquiera me puso a cámara lenta el juego De frente De frente Que mentira No puedo creerlo Ah Ah Ah, nomás Te di crítico Toma Toma ahí en el aire No, oh No No Ese roce Eso Le hice shock Le hice shock El fugi shock Bueno, para los que son peruanos No Ahí entenderán No joder ¿Por qué? Ah ¿Por qué salto Y sin meter patadas? Si yo salte y apreté El puto botón Al mismo tiempo Muy bueno Bueno No sé Ya estuve muy cerca Vamos a ver si podemos levelear algo Ya Vamos a ver Podría ser No sé Esta cosa ¿No? O el casco El caso es más barato Tal vez Si es más barato El casco El casco Vamos a levelear Y el próximo nivel Obviamente ya viene El chakra Que es el nivel 30 Ahí sí lo vamos a comprar Y la magia Obviamente ya la leveleamos Para nivel 30 Porque está en 28 Recién me está pidiendo Para 29 O sea Vamos a esperar un poco Y ya la leveleamos A 30 ¿Qué más? En supervivencia Obviamente eso yo lo hago después Para sacar plata Ya hice el duelo Y Ah Les cuento de paso Por mi trabajo Y ya pasé Por fin Pude pasar Esta cosa de la ascensión Ya me salió Y lo logré ¿No? Hice las 5 fases Y me dijo Oh que chévere Es un chuche Y ya Así Anomales Y ya Listo Entonces bueno No pero ¿Qué pasó? ¿Cómo que volviendo a conectar? ¿Qué pasó? Ah se me fue el internet ¿Por qué? ¿Qué fue? Cancelar Ok Trate de volver a iniciar sesión Ya Si bueno No importa Eso Es cuando esto no está conectado Se me fue el internet Pero no importa Cuando estoy grabando No necesito internet Sigamos Una más Y si en esta no le gano Y ahora sí Mando cámara rápida Ok A ver Venga Dale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No quería golpear Y decía yo ¿Por qué? Me podía mover Pero no podía golpear No se vio raro Eso es Bien ahí Por ahí Es el chido Y que no sirve para nada Pero ya Ay Dios Uuuu Deja de lanzar tus mamadas No Jodas No Jodas No Aguántate las ganas de pegarme No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desintelar? ¿Por qué? ¿Por qué? Directo en toda la cara Me sacó el ojo No A ver Ya entonces Obviamente lo voy a poner en cámara rápida Porque si no No lo voy a poder hacer Y apagó el máximo Que se me cayó el internet Se me cayó el sistema Entonces ya animó Ah no Ya regresó el internet Ya estoy viendo mi router Que salieron las lucecitas azules Muy bien Bueno ya Nos vamos en cámara rápida 1, 2, 3 Va ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Y a ver, ¿qué tenemos que levelear? Tenemos Rabia Dolorida. Antes era un 20% para 21% de daño de 8 segundos. Y la magia de un 25 a un 35 o de un 27 a un 37. Creo que Rabia Dolorida porque la magia sé que la uso, pero no sé, como que últimamente no lo está leveleando mucho. Y obviamente eso es cuando se está incrementando el daño mágico, bueno, la magia, ¿no? Justo aparece este símbolo y me da 4 segundos para usarlo. Creo que voy a ir esta vez por la Rabia Dolorida. A ver, capaz me ayuda más, ¿no? Listo. A ver, déjame ver esto si es que ya puedo conectarme a... Creo que ahora sí. Ya voy conectando tu piso, weah. Y, y... Ok, ya tuve que hacer ahí un corte, no sé qué mierda les pasó, pero ya está, creo. Sí, ahí está, creo, ahí. Listo. Muy bien, después de todo esto, esta cosa, vamos a seguir. A ver, ya estamos en nivel 30 y necesitamos levelear esto a nivel 30. Vamos a la magia, vamos a levelear de una vez. Vamos a ver cuánto cuesta esto. Cuesta un chingo, no, te hay que dar a la verga. Todo cuesta un ojo de la cara. Por no decir un huevo y medio. Y, ok, la última arma serían los martiritos estos. Bueno, ya le vendí la magia, dice que tengo que esperar 20 minutos todavía. Así que hay que esperar, ni modo. Y, pues, ya, sigamos. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, algo que haya bajado. Ahí está, bajó esto. Equipamiento nivel 29, aún no tengo los... Esa cosa para lanzar, esa hueva. Así que no puedo. Y esto está imposible. Ahí vamos nomás, voy a que está imposible. ¿Era? ¿Quién era? Ah, este es otro. El señor de la guerra. ¿Verdad que ya vencimos, no? Vamos con el loro war. A ver si le ganamos. No creo, ¿no? Ya, no, más para probar, para probar. Mira, le quito más. Me parece, ¿o le quito más con mi arma? Sí, le quito más. Eso es. ¡No! Ese espada estuvo pero rosa. ¡Ay, Dios! Eso, eso. ¿Por qué la manía de los aviones pasar justo cuando estoy grabando? Parece que hay... ¡Oh, este mectubre va a grabar! Vamos a pasar. ¡Para madre! A mí me desmierda. ¡Joderlo! Siempre es lo mismo. ¡Siempre! ¿Cuántos días y cuántas veces he grabado? Y siempre pasan los aviones. ¡Vamos para allá, puto! ¡Eso! ¡Mira ahí! ¡Pero mira ese combo! ¡No! ¡Joder! ¡Con activo! ¡Está mal! ¡Uy, ya estás por un golpe! ¡No jodas! ¡Ay, no jodas! El pendejo se pone a lanzar con un puño cerca y no usa el arma. Es una mamada de eso también. ¡Ah! ¡Va de nuevo! Este está más fácil. Solo que está... No, eso me ha vencido de suerte. ¡No, no! ¡Ya! ¡A ver! ¡Oh, madre! ¡El pie! ¡Eso es! ¡No! ¡Toma ahí! ¡No! ¡Cómo no le di! ¡Eso es! ¡Puta! ¡Casi me mata! ¡Bien ahí! ¡Ya! ¡Por fin una! ¡Casi me daba con esa espada! ¡Hasta ahí quedaba! ¡Por gusto uso la magia! ¡No uses la marca! ¡Joder! ¡Pero por qué no te agachas! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! Bueno, yo no tenía vida ahí, pero... ¡Ah! Es una mamada cuando te quitan un chico... ...de un golpe que te mata en siempre... ...o de dos. ¡Pero qué...! No me sale, aún no me sale Vamos a ver con el guardaespaldas siguiente De la chistos esa Ya están descabellados Pumba, es mujer No necesito ningún hechizo para amar a la viuda Su poder sobre los hombres Me fascina El amor es la forma perfecta De robar la voluntad a los hombres Pero por alguna razón Tú escapas a su control Tendré que arreglarlo Ok, ella no es seguidora de la vida No la busca por amor Sino que es seguidora por el hecho de que Dice que contrae a los hombres Ah, pinches feminazis de mierda Bueno, vamos a sacar la muro El patrón es que tiene la misma arma Te voy, bitch No duras nada No duras nada Toma ahí Toma ahí Toma ahí, perro Vamos al Rondos Típico que los guardaespaldas no duras nada, ¿no? Toma ahí Toma ahí No le di Ahí está el Chidori No le agoté nada el Chidori Toma ahí Toma rodilla en el aire No le di Ay, el cúcle en toda la cara Toma pata en toda la cara Ahí, te levanto Y eso Otra vez Típico que los guardaespaldas no duras nada Toma, no se muere Qué abuso Ya está Listo Por uso ahí Por uso Caminaste ahí Que está chingada Chinga, chinga la vida Mejor pretendiente Ah, nomás Soy el mejor pretendiente Para la pinche viuda Listo Vale, vale A ver, ¿qué nos dice? Eres un representante perfecto de tu clase Vanidoso y engreído Ah, no La viuda te castigará Y te convertirá en uno de los En uno de sus jueguitos Ya lo verá Típica mujer que controla en al hombre, ¿no? Así Y los aviones Ah, no Eso no es aviones Es una pinche moto de mierda Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Obviamente, recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao, chao Mira, ya hemos llegado Ya para la viuda Pero ya saben Tenemos que terminar todo esto Nos vemos Chao